Roberta, uno de los talleres, en este caso concretamente el de Folclore, ¿ha tenido alguna modificación? Bueno, sí, como ya es de público conocimiento, la profesora de Gregorio ha viajado, se ha ido, bueno, ella en principio habló conmigo que se iba una semana, y bueno, después me llamó por teléfono para avisarme que no iba a volver. Bueno, en este momento yo hablé acá hace un ratito, Mario, estabas vos presente, y bueno, lo que ella me dijo ahora en este momento, que quiere, ha puesto un profesor, que está en Winca, y quiere que venga a dar aquí también, que bueno, por supuesto que yo tengo que hablar con él, tengo que saber quién es, para que la escuela siga funcionando y ella vendría una vez por mes a dar cursos intensivos. Esa es la propuesta de ella, ella, bueno, va a venir el fin de semana, quiere hablar con los medios y quiere aclarar lo que pasó, bueno, eso ya pertenece a ella, a hablar de su vida, ¿no? Yo lo que me conta a mí es que, bueno, el taller me quedó sin profesor en este momento, y bueno, tengo que seguir adelante con ese taller porque hay chicos que han quedado sin profesora, vamos a ver si puede ser esta persona que ella me dice o alguien más. ¿Las actividades mientras tanto siguen? Sí, están yendo, Vanina Rivero, bueno, en este momento también ha quedado a cargo porque hay un baile especial que se quiere preparar para el 25 de mayo, y bueno, ella es muy bien predispuesta, lo está armando. De manera que el taller sigue funcionando. El taller sigue funcionando, sí. Bueno, esta semana ya será la apertura de la muestra jueves y viernes. Jueves y viernes la muestra, que bueno, el año pasado no la pudimos hacer y este año volvemos a hacerla, es una muestra muy linda que gustó mucho a las escuelas y al público en general, vos viste, Mario, que ha venido muchísima gente a ver la muestra, y bueno, es un poquito para saber de nuestros antepasados, ¿no? Que lo vamos perdiendo en la memoria y es bueno refrescarla de vez en cuando de todo lo que sucedió, de nuestros orígenes de acá, del sur de Córdoba, así que bueno, en eso estás a cargo vos y todo lo que es de la parte antropológica está a cargo el señor Juan Cañada. Bajo la guía de Guillermo Aider. Bajo la guía de Guillermo Aider, sí, no sé si va a estar presente, como el año que se hizo, vino el día del cierre, bueno, vamos a aclarar que el viernes se va a hacer un cierre donde, bueno, vos principalmente, Mario, lo que no podés estar a las mañanas, vas a exponer gran parte de tu material, así que bueno, está toda la gente invitada para que el viernes a las 19 horas ya, para que se acerquen aquí al museo, así, bueno, vos expresás todo lo que, todos tus conocimientos, y bueno, va a venir gente de afuera, está invitado también, hay gente de la comunidad, y también, bueno, está invitado el intendente de Italo, porque bueno, una gran parte de lo que hablás se refiere a la parte de Italo, así que bueno, César Somencini también está invitado, creo que va a venir, por lo menos hasta ahora ha dicho que va a venir, y bueno, así que lo esperamos también, y esperamos a toda la gente del pueblo que se acerque a esta muestra, que no es muy fácil de hacer, porque hay que recopilar muchas cosas y muchos elementos, entonces, bueno, está bueno que el año que lo hacemos que se acerquen, ¿no?